La guapa de Gibraltar Amparo, le dicen por el perche, de nombre se llama Amparo y de apellido Laurel, queriendo a quien no la quiere, las voces siempre le da. Y Amparo Laurel se muere, se muere sin besos por su ala, y un copla vuela de esquina en esquina, que enreta en las velas la brisa marina. Por Dios, no llaman de amparo, que vivo desampada, por noturnos ojos claros, que no me quieren mirar. Estoy como prisionera, y en una calce sombría, soy una barca velera, sobre los madres perdidas. No tengo siquiera un faro, que alumbre mi sol, por Dios, no llaman de amparo, que vivo y vivo desampada. La guapa de Gibraltar La guapa de Gibraltar La guapa de Gibraltar La guapa de Gibraltar Como la guapa de Gibraltar La guapa de Gibraltar La guapa de Gibraltar Se me enrea en el sentido, como la lletra en la torre, y el cariño tuyo y mío, no hay cristiano que lo borre. No tengo siquiera un faro, que alumbre mi sol, ay por Dios, no llaman de amparo, que vivo y vivo desampada. La guapa de Gibraltar La guapa de Gibraltar La guapa de Gibraltar La guapa de Gibraltar